Y así iniciamos la semana, estimados amigos, semana laborable en la ciudad de Guayaquil, en la intersección de las calles Aguirre y 6 de marzo, restaurante El Manaba, limoncito para un encebollado rico, encebollado plato tradicional de la gastronomía guayaquileña, y un encebolladito con arroz, estimados amigos, ya nos encontramos aquí junto a grandes amigos disfrutando de este rico plato, como podemos observar, restaurante El Manaba con Don Silvio, Don Silvio, quien siempre, estimados amigos, siempre brinda la mejor de las atenciones, todo esto ubicado aquí en el sector centro de Guayaquil, quiere disfrutar de un rico plato, un rico encebollado, una rica guatita, una rica bandera, pues hágalo aquí, en el restaurante El Manaba, ubicada en el centro de la ciudad de Guayaquil, como les indicábamos, en la avenida, en la calle Aguirre, intersección con 6 de marzo, disfrutarás de un rico encebollado, podemos ver los precios, estimados amigos, encebollado 2 dólares, el mixto 3.50, guatita 2.50, 3 dólares con arroz, guata con camarón y así sucesivamente, podemos observar todos los platos, lo mejor de la gastronomía guayaquileña, aquí el restaurante El Manaba, en el centro de la ciudad de Guayaquil, que lindo iniciar, iniciar una semana corta laborable, que mejor que con un encebollado, se anima, le repito, Aguirre y 6 de marzo, pregunte por Don Silvio, lo atenderá de la mejor manera.